¡Qué bonita estás! Ahí en la cocina, un poco más lento, con las manos partidas Cuando me abrazaste, volví a ser tu niño Y ahora entre tus brazos hago del rencor una causa perdida A veces gritabas, a veces golpeabas Pero tu mamita estabas tan solita Y supiste darme lo que no tenías Yo te vi llorar porque faltaba el pan pa' mantenernos vivos Y hoy que estoy aquí Te vi, te vi, te vi Tan arrepentida y tan cansada De llevar tu cruz y en ese herido corazón No me cabe duda que me amabas Te vi, te vi, te vi Y a la vez me vi en tu mirada Y abraza esa cruz y este herido corazón Hoy quiere decirte que te amas Cuando yo vivía dentro de tu panza No me conocías y ya me cantabas Yo aprendí a entenderte Yo aprendí a entenderte Todos estos años La vida es tan corta que no merecemos hacernos más daño Y hoy que estoy aquí Y hoy que estoy aquí Te vi, te vi, te vi Tan arrepentida y tan cansada De llevar tu cruz y en ese herido corazón No me cabe duda que me amabas Te vi, te vi, te vi Y a la vez me vi en tu mirada Y abraza esa cruz y este herido corazón Hoy quiere decirte Hoy quiere decirte Que te amo Que te amo Te amo Te amo Te amo